Que México viva. Une tu voz a la vida y celebra con nosotros, porque el aborto es violencia. Este sábado 7 de septiembre asiste al Festival por la Vida en el Estadio Corregidora de... Segundo Festival por la Vida y esta conferencia está a cargo del padre Carlos Cancelado. Él tiene 17 años de ordenado, es párroco de Chilapa, de la diócesis de Nayarit. Y el padre nos va a dar la conferencia sobre aborto, santos, inocentes y mártires. Recibamos al padre con un fuerte abrazo, un fuerte aplauso hermanos. ¡Buenos días! ¡No se oyen! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a ver un saludo de mi parroquia. Ya decimos alabados sea Jesucristo y contestamos y la Gran Madre de Dios María Santísima. Yo digo alabados sea Jesucristo y ustedes contestan y la Gran Madre de Dios María Santísima. ¡Alabados sea Jesucristo! Alabando a la Gran Madre de Dios María Santísima. Alabados sea Jesucristo. Alabado a la Madre de Dios María Santísima. Amén. Pueden sentarse y mojarse si Dios lo permite Pensar en el aborto igual que pensar en los santos mártires Si mártir es aquel que sufre por Jesús Aquel que da la vida por otra persona Aquel que es capaz de decir Me entrego por alguien Me he preguntado cuando me propusieron el tema Abortos, santos y mártires Por quien da la vida a un niño abortado Por quien la entrega para poder decir nosotros Que también pueden ser algún día santos y mártires Proclamados por la iglesia Y lo primero el niño da la vida y le entrega Por quienes no lo aman Por quienes lo rechazan Igual que Jesús Dice San Juan Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Y el niño que es abortado viene a los suyos Y los suyos no lo recibieron Brilló la luz en las tinieblas y las tinieblas no lo reconocieron Y el niño no se reconoce Él tiene que entregar su vida Automáticamente tiene que entregar su vida Dar su vida primero Por los seres que lo engendraron Porque son cobardes Y no fueron capaces Porque no fueron capaces de decirle sí al hijo Y él tiene que entregarla por ellos Tiene que entregar su vida A ser descuartizado Por los médicos que lo realizan Se puede decir que la inocencia está siendo crucificada Jesús es la suprema inocencia Y la inocencia fue crucificada Dice el profeta Isaías Cargaba todos nuestros dolores Nuestras enfermedades Nuestras dolencias Todos nuestros pecados Y el niño abortado está cargando todo el odio El resentimiento La ira, el coraje, la rebeldía De los padres y quienes lo realizan Por tal motivo Siendo la vida un regalo de Dios Como dice el Salmo 126 Los hijos son un regalo del Señor El fruto del vientre es una recompensa Siendo esa vida un regalo de Dios para los padres La vida misma está siendo rechazada La vida misma está siendo aniquilada Destruida Y dice Jesús en Mateo Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque ellos es el reino de los cielos Y ellos son perseguidos Por la causa más grande Más hermosa El deseo de vivir De venir a este mundo a contemplar La obra maravillosa de la creación del Padre Pero más hermosa La obra de la redención Y están siendo perseguidos La causa del aborto Destruir no se justifica Se justifica la vida que empiezan a ser Y creemos que como nos dicen Que es simplemente un puñado de células Que no tienen vida Que no tienen nada Que es un puñado de cosas Nada más Nosotros nos damos a entender por eso Decía una niña en mi parroquia Llegó y me dijo Padre Me tomé la pastilla el otro día No sé si fallé o no fallé Y le dije Hija Venía ella comiéndose una naranja Y le dije Deme las semillas de la naranja Sacamos cinco semillas de la naranja La miré y dije ¿Qué ve aquí? Y me dijo Padre veo semillas Y yo le dije Veo cinco hermosos árboles de naranja Y me dice Padre no son árboles Son semillas Le dije Son cinco hermosos árboles de naranja Ve y siembralas en ese matero Y llegó y la sembró por separado Dije Ven mañana Al otro día Vino y le dije Ve y saque cuatro semillas Y la sacó las cuatro semillas Le dije Eso hizo la pastilla el otro día Detuvo la vida en su proceso De que la vida empezaba Es aborto Un micro aborto Deje una semilla Ven dentro de un mes Y al mes vino Y le dije Ve y mira que hay Un pequeñito árbol de naranja ¿Hasta cuándo vamos a nosotros Tomar en cuenta Que la vida empieza Desde ese instante La fecundación Que la vida es maravillosa Es encantadora Que no tenemos el derecho Nosotros de abortar Por ninguna razón Porque todos nosotros Pasamos ese proceso De ser semillas Ese proceso maravilloso De estar en el vientre materno Como dice el Salmo Desde el vientre En la palabra de Dios Desde el vientre materno El Señor me llamó Desde allí Él nos está llamando Desde antes de que yo naciera Él pronunciaba mi nombre No me escapaba Dice el Salmo 139 No me escapaba Mis acciones Delante del Señor Por tanto Nadie puede Detener la vida Y el dar la vida Por la misma vida Es lo más grande Y ellos Dan la vida Por la misma vida Si supieran Las madres Que han abortado Que los niños Que ellas abortan Le van a complicar La vida más después Que tenerlos Hay una historia De una mujer maravillosa Que fue violada Odió a su hijo Se lo entregó A los abuelos Cuando el niño nació No quiso ver a su hijo Durante 15 años Porque lo odiaba Lo odiaba Dios quiere Que la abuela muera Que del niño Se casa Tiene sus hijos Y hoy en día Ella ha hablado Conmigo Y llora Por solo el hecho De haber pensado Que lo iba a abortar Es el hijo Que le está cuidando Ahora En la enfermedad Que ella tiene Él es el hijo Que le está sosteniendo Es el hijo Que le está dando La mano Y es producto De una violación Y si meditáramos De 100 mujeres Violadas Conciben Entre 5 O 3 Nada más Lo cual Dios lo permite Porque esa vida Va a sanar Las heridas más grandes Las heridas inmensas Dice la palabra de Dios Raquel llora Y no quiere ser consolada Porque sus hijos Están muertos Raquel lloraba Porque le habían matado Sus hijos Y no quería ser consolada Pero como vida sacerdotal He tenido que escuchar Muchas mujeres Que lloran Por haber matado A sus hijos Y no quieren ser consoladas Se han confesado Han reconciliado Y aún no se han podido Perdonar Lo que ellas han realizado Y lloran y lloran Y no quieren ser consoladas Porque ellas son las asesinas De esos hijos Y nos preguntamos Cómo poder levantar También A esas mujeres Que se arrepienten Poder levantar Su espíritu Hacia Dios Poderles decir Dios les perdona Es cierto Que la iglesia dice Que el que comete Pecado de aborto Es un pecado mortal Y cruel Pero no cierra La misericordia La iglesia La iglesia está diciendo El pecado que es Para abrir La misma misericordia A ellas Para reconciliarlas Con Dios Y entonces En ese momento Pensamos nosotros En Jesús en la cruz Jesús Inocencia crucificada Les decía Está en la cruz Ese niño También fue una inocencia Crucificada Y muchas veces En oración Por esas mujeres Y por ese niño Abortado Les he dicho Madre Piensa en este instante Es cierto Es cierto Que lo mataste Es cierto Es cierto Que tu pecado Es inmenso Pero también Es cierto Que tu hijo Está en el cielo Y que eres Madre De un santo Tu hijo Fue Mártir En tu propio vientre Derramó sangre En tu propio vientre Pero no suelo Un muñado Un puñado De carne Ahí había alma Y había espíritu Dado por Dios Altísimo Y ese niño Está orando Por ti En el cielo Y le digo Ponte la mano En el vientre Sienta los momentos En que ese niño Estaba siendo destrozado Asesinado Y empiezan a llorar Ahora sienta Lo que lo tiene En las manos Y entrégueselo A Dios Y piense Que en el cielo Hay un santo Muchas mujeres Han caído De rodillas En ese momento Clamándole A su hijo Perdón Y reconociendo Que de criminal Asesina Pasa a ser Madre de un santo Que está En el cielo Los santos Inocentes Acompañaron A Jesús Dice la iglesia En su martirio Pero acaso Los niños No siguen siendo Santos Inocentes Nosotros Sufrimos Hemos estado Ahorita Viendo las noticias Por la guerra Que quiere empezar En Siria Estamos escandalizados Por 462 Creo niños Que fueron asesinados Pero que estamos Haciendo hijos Que estamos Haciendo Por los miles De niños Que están Haciendo asesinados Con la ley Del aborto En Ciudad de México Si no estoy mal Van más de 169 mil Niños Abortados Y que estamos Haciendo ante eso Estamos llorando Estamos Clamando Estamos Suplicando A Dios Por ello No estoy diciendo Que los niños De Siria De Siria Haciendo menos Que los niños Abortados No Son niños Pero hay una gran Cantidad de niños Asesinados Diariamente Y a cada instante Están siendo Asesinados Y que estamos Haciendo nosotros Ante eso Estamos Orando A Dios O es que no Creemos en la Palabra de Dios Cuando Dios Le dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano? Respondió No lo sé ¿Soy acaso El guardián De mi hermano? Entonces Yahvé dijo ¿Qué es lo que has Hecho? La sangre De tu hermano Clama, grito Desde la tierra Hasta a mí Clama, grito De la tierra Hasta a mí Cuando cultive La tierra No te hará fruto Andará Cerrante Y fructivo Sobre la tierra La tierra Clama ¿Acaso La sangre De los niños No claman A Dios? Si el dador De la vida Es el mismo Dios ¿Con qué derecho Nosotros tenemos Para quitar la vida? ¿Qué derecho Podemos hacer? ¿Con qué derecho Nosotros Si Destruimos La vida Que empieza Si todos Empezamos Desde allí Todos empezamos Desde allí Dice también La palabra de Dios Isaías 13 Sus arcos Tiran al suelo A los jóvenes Ni siquiera Se compadecen Del fruto De las entrañas Mira Sin lástima A los niños Babilonia La perla Del reino La joya Y el orgullo De los caldedos Será como Sodoma Y Gomorra Arrasados Por Dios ¿Acaso La ira De Dios No estará También Contra nosotros Hijos? ¿Por destruir La vida? Estamos lanzando Un grito A favor De la vida Estamos diciendo No al aborto Todos tenemos Derecho A vivir ¿Qué es El ser humano Dios mío Para detener La vida? ¿Qué es El ser humano Para decir No A la vida? Hace poco La ONU Si no está El mal Proclamó Que nadie Tiene derecho Al aborto En ningún Lugar Aún En los pueblos Donde se están Muriendo De hambre El derecho A la vida Debe ser Respetado Y si ese Derecho A la vida Debe ser Respetado La iglesia Católica Nuestra santa Madre iglesia Que ha acogido A esos niños Que ora Por esos niños Que suplica Y suplicamos A Dios Por la sangre Derramada Que clama De la tierra Al cielo Que nos Escandalizamos En México Por los secuestros Que han habido Por los acenatos Que han habido Pero no nos Escandalizamos Por los diarios Abortos Que hay Y no Clamamos A Dios Cuando esa sangre Está clamando Nos preguntamos Que vamos a hacer Hijos Que vamos a hacer Es donde uno Dice Que podemos Hacer Para detener Este aborto Que podemos Hacer Quiero compartir Algo Pido disculpas Porque voy a Compartir algo Quizás Aún no Aceptable Pero que Cuestiona El año Pasado Estaba En Inglaterra Y en el Aeropuerto Pude compartir Con una Mujer Que Ella ha Mandado Al Vaticano Para que se Estudie Esa causa Y ha pedido Le estudió El Papa Benedicto Le están Estudiando Y le están Estudiando Me imagino Que ahorita Nuestro Papa Francisco También podrá Estudiar Esa causa Ella siendo Protestante Recibe La gran Misión De la Santísima Virgen De San José Y Jesús La misión De que La iglesia Estudie A profundidad A profundidad Pide a la iglesia Que estudie El martirio De los niños Y que un día Se proclamen Santos Que la iglesia Triunfante Ore y suplique Por nosotros La iglesia Militante Imagínese Que eso sucediera Sería el día En que la Santa Madre iglesia Tendría más Santos Decretados Y que Intercerían Por ella En el cielo Sería un día Maravilloso Y lo Tomamos Por ejemplo Voy a leer Algunas partes Del oficio Divino Si Del 28 Dice El oficio Divino En los labios De los niños De pecho Has hallado Una alabanza La tierra Entera Se llenará De libras Han sido Redimidos De entre los hombres Como primicias Para Dios Y para el Cordero Están sin mancha Ante el trono De Dios Aoremos Hoy a Cristo Rencién nacido El dado A los santos Inocentes La corona De los mártires Oficio divino De la fiesta De los santos Inocentes Mire tan hermoso El dado A los santos Inocentes La corona De los mártires Los santos Inocentes Son los niños Que murieron En el tiempo De Jesús Ahora preguntémonos Son inocentes Los niños abortados O son culpables Son que Inocentes Cargando Con la culpabilidad De otros Por el simple hecho De querer vivir Y es que esa es la vida La vida es El deseo De vivir De salir adelante De caminar Entonces Que hermoso Sería eso Que hermoso Sería eso Si Mira dice Jesús En Mateo 18 No tengan En poco A ninguno De estos pequeños Porque les digo Que sus ángeles En el cielo Siempre ven el rostro De mi Padre Que está en los cielos Jesús nos alerta Que esos niños Continuamente Ven el rostro Del Padre Que está en el cielo Sería maravilloso Lo digo que Y lo coloco Y lo digo que La iglesia Pedamos y oremos Por esta santa iglesia Maravillosa Un día Lograr hacer eso En la cabeza Suprema de Pedro El Papa Decretar a la iglesia A partir de hoy Los niños abortados Entran en los santos Entran en los santos mártires Él se detendrían Él se detendría Porque le haría terror Dar más santos Dar más santos Yo creo que sería un día En que todos nosotros Tendríamos que caer De rodillas De rodillas En una alabanza A Dios Alabando y glorificando A Dios Porque ellos Porque ellos Fueron Bañados En una sangre Inocente La sangre De Jesús Inocencia crucificada Ahora sería Inocencia Resucitada En nuestra madre iglesia Inocencia Proclamada Inocencia Gritada A los cuatro Vientos Inocencia Hermosa En la corona De los santos Inocentes Igual que aquellos Que dieron la vida Por Jesús Que es la vida Ellos siguen dando Hoy la vida Por Jesús Que es la vida Sería algo maravilloso Pero sólo Orando hijos Sólo suplicando Sólo suplicando A Dios Creyendo en Dios En este Dios Maravilloso De la vida En este Dios Único Que tenemos nosotros Si ustedes Hermanos Yo sé que Hay sacerdotes Se sentaran A escuchar Y nos sentamos A escuchar Las personas Que se arrepienten De haber hecho eso Sería tremendo No voy a dar El nombre Del médico Pero tengo Un médico amigo Praticó el aborto Durante varios años Y yo un día Lo invitaron A un retiro Como este Para ayudar A la gente Como médico Y dice Él Padre Cuando salió El Santísimo Y empezó A recorrer Por la plaza El Santísimo Yo no soy Creyendo Porque me lo pidieron Pero cuando el Santísimo Pasó Por lado Mío No puedo Decir Que fue Lo que pasó Pero sentí Como si Una águila Inmensa Saliera de él Me envolviera En sus alas Y rebote A diez metros De distancia Donde estaba Caí allí Y escuché Una voz Que me dijo Si esto Te hace Mi misericordia Infinita Al pasar Por tu lado Como será Mi justicia Divina Cuando te presentes Ante mí Si sigues quitando La vida Inocente Este hombre Tuve una conversión Maravillosa Dice No sé Si fue Una visión No sé Que pasó No sé Si es un invento Mío Lo único Cierto es Que ahora Defiendo la vida A morir Porque comprendí Entendí En un instante Lo que no había entendido Como médico Lo entendí Un instante Cuando pasaba El Santísimo Lo grande Lo maravilloso Lo inmenso Que es vivir Y lo más grande Que entendí Nadie Tiene derecho A quitarle A una persona La ilusión De vivir Y de realizarse En esta tierra Sea como sea Ellos traen Una misión Y yo no entendía Que todos los seres Traían una misión Hasta ese día Yo entendí Que mi misión Como médico No era Quitar la vida Sino mi misión Como médico Era hacer Todo Lo posible Por dar La vida Y salvar la vida Me costó Padre Me echaron Del hospital Me corrieron Coloqué una Farmacia Vivo en esta Farmacia Como médico A particular Sufrí mucho Pero defiendo La vida Desgraciadamente Podemos decir Así a la colombiana No para todos Dios actúa De la misma manera Algunos Con un encuentro Personal Con Dios Como Él Algo Otros A través De una Plática Algo Otros A través De otra Cosa Pero Dios Va actuando Y nos Va invitando A encontrarnos Con ellos Miremos También una parte De la carta De San Clemente A los romanos Dice así Y el mismo Señor De todas las cosas Habló También con un momento De penitencia Diciendo Vivo yo Dice el Señor Que no me complazco En la muerte Del pecador Sino que se convierta Añadiendo Aquella Hermosa Sentencia Arrepiéntase Casa Israel De su iniquidad Di a los hijos De mi pueblo Aun cuando sus pecados Alcanzaran la tierra Y el cielo Y fueran más rojos Que la escarlata Y más negros Que un manto De piel de cabra Y si se convirtieran A mí Con toda su alma Y me dijeran Padre Yo los escucharé Como un pueblo santo Queriendo pues El Señor Que todos Los que Él ama Tengan parte En la penitencia Lo confirmó así Su onipotente voluntad De la carta De San Clemente Romano Papa Los Corintios Muy bien Dios no quiere La muerte Del pecador Dios no quiere La muerte Los que han abortado Dios no quiere La muerte Los que abortan O asesinan Los niños Dios quiere Su arrepentimiento Dios quiere Que reflexionen Que piensen Que es el proceso De la vida Nadie Nadie Tiene derecho A quitar El inicio Del proceso De la vida Que tal Que nos colocáramos Nosotros Todo el mundo A destruir Las semillas De aguacate Dentro de unos años No habría aguacate Sobre la tierra Porque todo Todo tiene que empezar En un proceso De vida No es una semilla Es un árbol No es una semilla Que hay en el vientre materno Es una vida Es un ser humano Y debe ser respetada Y Dios invita A esa conversión profunda A ese cambio Total Total Cambio Que lleva Sanación Espiritual Y física Llegó a mi parroquia Una persona Caminando Con bastón Venía de tierras lejanas Y que orara Por ella Para que pudiera Caminar Tengo la 10 Permanece una hora Ante el santísimo Y luego una buena Confesión Y ya estando Ante el santísimo La mandé a entrar Y le dije Señora le escucho Sus pecados Y me dijo Padre vengo Confesada Le dije Ah que bueno Que viene confesada Pero está segura Que dijo Todo su pecado Si padre Dije Todo mi pecado Le dije Ah bueno El salmo 50 Dice Libérame señor De mi pecado De mi culpa Y mi delito Ya te liberaste De la culpa Y cuando le dije Si ya se había liberado De la culpa Agachó la cabeza Y me dijo No es fácil Perdonarme ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes Perdonar? La respuesta He hecho Cuatro abortos ¿Cómo perdonarme? Empezamos un proceso De oración De perdón Y cuando le empecé A decir Que llamara Cada hijo Por un nombre Que le colocara Un nombre Que se imaginara Que le había dado Dios Hombre o mujer Y le colocara Un nombre Y lo llamara Por el nombre A medida que llamaba Cada niño Por el nombre Pegaba un grito Y lloraba Hasta que tuvo Los cuatro Le extienda Sus brazos Así como una gallina Extiende sus alas Y coloca Sus poñuelos Debajo de sus alas Extiende sus brazos Y sienta Que sus cuatro Hijos Están aquí Pídales perdón Por haberles Quitado la vida Pídales perdón Ya pidió Perdón Pídale perdón A Jesús Porque ellos Murieron Deseando conocer La obra maravillosa De la creación Todo fue creado Por él Para él Y con él Pídale perdón Al padre Yaved Porque él Es el origen De la vida Y tú la detuviste Pídale perdón Al Espíritu Santo Porque él Se mueve Y por obra El Espíritu Santo Jesús fue concebido En el vientre materno Y nosotros también Por obra El Espíritu Santo Nos sostenemos Y caminamos Y vivimos En él vivimos Y empezó A pedir perdón Llevamos como Dos horas De proceso De perdón Y levantó la cara Y me dijo Ahora sí puede orar Por mis dolores Y le dije Ahora sí puede Levantarse Sin dolores Se levantó Aquella mujer Dejó el bastón Y salió caminando No hice oración Por sanación Pedí que ella Reconociera Que tenía que pedir Perdón Y yo me pregunto Hemos nosotros Pedido Perdón A los niños Abortados Hemos inclinado Nuestras rodillas Delante El Santísimo Diciéndole a esos niños Que no tuvieron derecho A conocer la vida Que nosotros Les pedimos Perdón Porque no hemos Hecho nada Por ellos Ni nos hemos Levantado En un grito A decir ¡Alto! Le hemos pedido Perdón Por el silencio Que hemos llevado Durante tiempo Un silencio Y el que guarda Silencio Es que está de acuerdo Han sacado Leyes No hemos He dicho Nada Nosotros Los católicos Callamos Nadie Dice Nada Por miedo A que Y no guardamos En nuestro corazón El derecho A la vida Que ellos Tenían Y pedir Perdón ¿Hemos pedido Perdón A Dios Padre? ¿Acaso Nosotros Tenemos derecho De controlar La natalidad Sobre la tierra? ¿Acaso El creador De todas las cosas No sabe A cuantos seres Humanos Va a mandar Sobre la tierra Para que haya Pan y sustento Para todos? Si el mismo Lo dijo No hijo No hay derecho Nos toca Inclinar La cabeza Pedir Perdón Pedir Perdón ¿Cuántas También mujeres Han llorado Porque han Sentido Solamente El deseo De abortar Un hijo Pero no Lo abortaron Y cada vez Que ven El hijo Que se realiza Que terminó Primaria Que terminó La universidad O que se realiza Algo grande Lloran Y dicen ¿Qué tal Si yo lo hubiera Matado? Y no solo En la mujer Yo creo Que lo más Grande es el pecado De nosotros En la sociedad Que no Decimos Y seguimos Y seguimos Callando Y callando Y callando Y callando Y callando Y callando Me da alegría Que Querétaro Desde aquí Pegue un grito Al mundo entero No estamos De acuerdo Con esto No estamos De acuerdo Con esto No estamos De acuerdo Y por qué No estamos De acuerdo Porque nunca Jamás En la vida Jamás En la vida El vientre Se hizo Para dar muerte El vientre Se creó Para dar la vida Y esa vida Que se creó En este vientre Materno De María Santísima En el Fía de ella Cuando ella Le dijo Sí a Dios Para concebir Ese hijo En su vientre Materno Esa vida Vino a salvarnos Y había Muchas razones Para que la Virgen Hubiera detenido Ese parto Hubiera detenido El crecimiento De ese niño Muchas razones Una la da la Biblia Para entender Totalmente Su esposo José Quería dejarle En secreto Y el adulterio Era condenable En ese tiempo Y ella Sin embargo Guarda silencio Ora ante Dios Y para que Dios Solo Él Pueda defenderla Si las madres Que quedan embarazadas Niña Lo que sea Por violación O por lo que sea Doblara la rodilla Ante Dios Suplicar ante Dios Para que Dios La defendiera Para que Dios Hiciera todo lo posible Por ella Todo se detendría El miedo Pasaría El que dirán De la gente Pasaría Miles de cosas Pasarían Si un padre No respondería A la vida Que nace Porque no quiere Responder Y como José Quiere irse Entonces Dios Si respondería Y es donde Nosotros Debemos decir Ese fía A la vida En la Virgen María Un fía Hermosísimo El sí A la vida Pensemos Un instante Un instante A mí la vida Me ha golpeado Duro Demasiado Duro Pero si ustedes Me preguntaran Padre Si volviera Estar en el vientre Materno Preferiría Que te abortaran O volver A sufrir Lo que has sufrido Y yo les contestaría Preferiría Sufrir Lo que he sufrido Y más Pero vivir Vivir Pregúntense En ustedes Si ustedes Le dieran La oportunidad De elegir En el vientre Materno La muerte La elegirían Nos encontramos Con un ser En estado vegetal Dicen los médicos En una clínica Y ese ser En estado vegetal Tiene vida Y está En estado vegetal Y respetamos Su vida Nadie Nadie se atreve A quitarle Nada a él Porque es una vida Nos encontramos Con un ser En el vientre Materno Que está A fluir De la vida Total Luchando Contra todo Viviendo Con los deseos Inmenso Inmenso De vivir Y ahí Si nos Atrevemos A destruirla Ahí Si nos Atrevemos A destruirla Le digo yo En mi parroquia Por molestar A la gente Solo por Molestar Y lo voy a decir También a ustedes Por molestar Espero Espero que esto No se llegue A cumplir Nunca Si los gobiernos Sacaran una ley Que debieran matar A todos los adultos De 60 años Yo estaría de acuerdo Más Que el aborto Porque cuando yo Fuera a cumplir Los 60 años Pegaría la carrera Y me iría Para los montes Vendría de hecho A defenderme ¿Usted le gustaría Que el gobierno Sacara una ley Que murieran Todos los adultos De 60 años? ¿Si o no? ¿Si o no? A ver Los de 60 Para arriba ¿No están cansados De vivir? ¿No? Aunque tengan Diabetes Aunque tengan Lo que tengan Aunque hayan Sufrido No están cansados De vivir ¿A entonces ¿Por qué sacamos Leyes Al inicio De la vida? Al inicio De la vida Estamos jugando A ser Dios Y cuando el hombre Juega a ser Dios Entonces viene La destrucción Estamos jugando Y el juego Y el juego Nos va a salir Caro Hijos Carísimo No se extrañen Lo decía Hace unos 15 años Que llegué a México Más No se extrañen Borra sangre Por las calles Mexicanas No se extrañen De que aumente La violencia No se extrañen Mientras la violencia Se ejerce Al inicio De la vida Esa misma Violencia Llegará a nosotros Porque vuelvo a decir La sangre Seguirá Clamando De la tierra Al cielo Esa sangre Seguirá Clamando Mamás Inclinen Su cabeza Un momentito Papás También Jóvenes También Niños Que algún día Piensan Ser padres Escuchen Este canto Escuchémoslo Oye Madre Esa voz En tu interior Escucha Madre El latir De un corazón Es de una vida Que llevas En tu ser Es la de un niño Que anhela Ya nacer Con mis ojos Te quiero Contemplar Oh mamá Con mis manos Tu rostro Acariciar Con mis pies Quiero correr A ti Y Gritar Con mi voz Gracias Mamá No me niegues El derecho De vivir Pues en tu vientre No quisiera Yo morir De los malvados Héroes Líbrame No compartas Sus errores Y sálvame Con mis ojos Con mis ojos Te quiero Contemplar Contemplar Oh mamá Con mis manos Tu rostro Acariciar Con mis pies Quiero correr A ti Y gritar Y gritar Con mi voz Gracias Mamá Gracias mamá Tu vientre Tu vientre Está bendecido Por el Señor Es una fuente De vida Que Dios Creó Con mis ojos Te quiero Contemplar Oh mamá Con mis manos Tu rostro Acariciar Con mis pies Quiero correr A ti Y gritar Con mi voz Gracias mamá Oye madre Esa voz Esa voz En tu interior Escucha madre El latir De un corazón Oye madre Esa voz En tu interior Escucha madre El latir De un corazón Vamos a hacer esta pequeña oración Para terminar En la siguiente oración Vamos a pedir que los millones de niños Inocentes asesinados por el aborto Puedan ser un día Oficialmente Proclamados Compañeros De los primeros San Marcos Por la suprema autoridad apostólica El sucesor de Pedro Que la gracia Derramada sobre el mundo Por los méritos De su martirio Vuelvan de nuevo a Dios Los corazones De los padres De los niños abortados Con verdadera Contricción Y enmienda de vida Y que Dios Conceda abundantemente Su gracia A los individuos Gobiernos Y sociedades del mundo Para poner fin Al holocausto Del aborto Vamos a hacer nuestra oración Padre todopoderoso Y eterno Invocando al Espíritu Santo El Señor Y dador de vida Y confiando En el poder salvador Del nombre de Jesús Y de su preciosísima sangre Yo creo Confiadamente Que todos los niños Que han sido privados A conciencia De su vida Por medio del aborto Han sido salvados En la sangre De Jesús Y en efecto Verdaderos mártires Que viven En el Señor Habiendo recibido El bautismo De sangre Salvífico Yo te suplico Que los niños Sean proclamados Un día Por nuestra Santa Madre Iglesia Católica Compañeros De los primeros Santos Inocentes De manera Que el tesoro De los méritos De su martirio Sea más abundante Con confianza Te suplico Señor Por la intercesión De los millones De niños Martirizados En el vientre De sus madres Cuyos ángeles Contemplan Tu rostro Nos conceda La gracia De tener El aborto En México Y la violencia Y que México Tu pueblo Siempre fiel A tu Señor Padre Todopoderoso Conceda Que su testimonio De tu divino Hijo Jesucristo En el camino A la verdad Y a la vida Resuene en la Iglesia Universal Y proclame Más elocuente Su victoria Sobre el pecado Y la muerte Que su martirio De testimonio Al mundo entero De la verdad Y de las enseñanzas De la Santa Iglesia Católica Para la salvación De las almas Y para la eterna Gloria A la Santísima Trinidad Oh Jesús mío Divina inocencia Crucificada Muéstrate Triunfante En la inocencia Crucificada De estos pequeños Niños Al pasarlos A la inocencia Resucitada Por nuestra Santa Madre Iglesia Como intercesores Nuestros Al proclamarlos Un día Santos Inocentes Y mártires Te lo pedimos Oh Señor A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hay una mujer Que está llorando Sus lágrimas De sangre son Su llanto De amor Su cariño De amor Pida perdón A Dios Por los niños De los paus Hijos de los hombres Escúchenla Que los ángeles Dicen por ella Gloria al Señor Osana al Altísimo Osana al Señor Que en sus entrañas Que en sus entrañas Él puso al Redentor Su llanto Su llanto Es por los niños Abortados Sangre lleno A venar Por los hombres Que buscan La guerra Por los hombres Que de Dios Se olvidó Oh hijos De los hombres Escúchenla 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 Que los ángeles Dicen por ella Gloria al Señor Osana al Altísimo Osana al Señor Que en sus entrañas Él puso al Redentor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que Dios nos bendiga Y nos acompañe siempre Amén El Hijo ... El Hijo ... Perdido Jagu ... Gracias por ver el video.